El Anciano y el Niño Hubo una vez un niño que solía escuchar a un sabio anciano y así empezó a aprender sobre el presente. El anciano y el niño se conocían desde hacía más de un año y les gustaba conversar. Un día el anciano le dijo, se llama el presente porque de todos los regalos que puedas recibir, este es el más valioso de todos. ¿Por qué es tan valioso? le preguntó el niño. El anciano le explicó, porque cuando lo recibes te vuelves más feliz, capaz de hacer todo lo que quieras. Vaya, exclamó el niño, aunque sin entender del todo. Espero que alguien me regale el presente algún día, tal vez en mi cumpleaños. Entonces, el niño se fue a jugar. El anciano sonrió y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que el chiquillo descubriera el valor del presente. El anciano disfrutaba viéndolo jugar en el vecindario. Con frecuencia observaba una sonrisa en su rostro y lo escuchaba reír mientras se balanceaba en un árbol. Cuando el niño creció, el anciano notó la forma en que aquel trabajaba. Los domingos por la mañana observaba a su joven amigo cortar el pasto al otro lado de la calle. Silbaba mientras trabajaba. Silbaba, parecía ser feliz, sin importar lo que hiciera. Una mañana, el niño vio al anciano y recordó lo que había dicho sobre el presente. El niño sabía todo sobre los regalos, como la bicicleta que recibió en su más reciente cumpleaños y los que encontraba bajo el árbol de Navidad. Sin embargo, al reflexionar, se dio cuenta de que la dicha que le proporcionaban esos obsequios no duraba mucho. ¿Por qué es tan especial el presente? se preguntó. ¿Por qué es mucho mejor que cualquier otro regalo? ¿Qué puede hacerme más feliz y mejor para hacer las cosas? Ávido de respuestas, el niño cruzó la calle y le formuló al anciano una pregunta propia de un niño. ¿El presente es como una varita mágica que puede hacer realidad todos mis deseos? No, contestó riendo el anciano. El presente no tiene que ver con la magia ni con los deseos. Sin comprender bien la respuesta y todavía pensando en el presente, el niño volvió a trabajar en el jardín. El niño creció y siguió preguntándose sobre el presente. Si no tiene que ver con los deseos, ¿podría ser como ir a algún lugar en especial? ¿Significaba viajar a una tierra extraña en la que todo es distinto? ¿Las personas, la ropa, el idioma, las casas o el dinero? ¿Cómo se llegaría ahí? El niño fue con el anciano y le preguntó. ¿El presente es una máquina del tiempo con la que puedo ir a donde yo quiera? No, respondió el anciano. Cuando recibas el presente, dejarás de pasar el tiempo soñando con ir a otro lugar. El tiempo pasó y el niño se hizo adolescente. Cada vez que se sentía más desconcertado, creía que iba a ser más feliz cuando creciera. Pero siempre parecía querer más. Más amigos, más cosas, más emociones. Soñaba impaciente con lo que le esperaba en la vida. Sus pensamientos regresaron a sus conversaciones con el anciano y se dio cuenta de que cada vez pensaba más en la promesa del presente. De nuevo fue con el anciano y como un adolescente le preguntó. ¿El presente es algo que me hará rico? Sí, en cierto modo, contestó el anciano. El presente puede darte muchos tipos de riqueza, pero su valor no sólo se mide en oro o en dinero. Ser más exitoso significa progresar hacia lo que es importante para ti, contestó el anciano. ¿De manera que yo decido qué es el éxito? Sí, todos lo hacemos y podemos cambiar nuestro concepto del éxito de acuerdo con las etapas de la vida en la que nos encontremos. En tu caso, ahora el éxito puede consistir en tener una buena relación con tus padres, obtener buenas calificaciones en la escuela, mejorar en los deportes o conseguir un trabajo de medio tiempo después de la escuela y luego obtener un aumento por tu buen desempeño. Más tarde, el éxito puede significar simplemente un mayor disfrute en la vida o tener una sensación de paz interior y plenitud contigo mismo, sin importar cualquier otra cosa, lo que constituye un tipo de éxito muy especial. ¿Qué significa para usted? cuestionó el adolescente. El anciano rió. En esta etapa de mi vida significa reír con más frecuencia, amar con mayor intensidad y ser cada vez más útil. ¿Y dice usted que el presente le ayuda a lograr todo eso? Por supuesto, pues a mí nadie me ha dado un regalo así. De hecho, jamás he escuchado que otras personas se refieran a un presente como ese. Comienzo a pensar que todo lo que usted me dice es una mentira. El anciano respondió, ¡Oh! Sí existe, pero me parece que aún no comprendes bien el asunto. tú ya sabes qué es el presente. Ya sabes dónde encontrarlo y sabes cómo puede hacerte más feliz y exitoso. Lo sabías con certeza cuando eras joven. Simplemente lo olvidaste. El anciano preguntó entonces, cuando eras niño y cortabas el pasto, ¿lo pasabas bien o mal? bien, contestó el adolescente. ¿Qué hacía que lo pasaras bien? El adolescente reflexionó un momento y dijo, me gustaba lo que hacía. Mi trabajo era tan bueno que los vecinos también me pedían que cortara el césped. De hecho, ganaba bastante dinero como un niño para un niño de mi edad. ¿Y en qué pensabas mientras trabajabas? preguntó el anciano. Cuando cortaba el pasto, pensaba solo en eso, en cómo cortar en las zonas difíciles y alrededor de los obstáculos. Pensaba en todos los jardines que podía arreglar en una tarde. y en lo bien que trabajaba. Pero básicamente me concentraba en cortar el pasto que tenía frente a mí. El tono de su voz sugería que estas respuestas le resultaban obvias. El anciano se inclinó hacia él y le dijo lentamente, exacto, esa es la razón por la que eras más feliz y más exitoso cuando eras un niño. Por desgracia, el adolescente no reflexionó mucho acerca de lo que acababa de escuchar, solo se mostró más impaciente. si quieres si quieres que sea más feliz dijo al anciano ¿por qué no me dices simplemente qué es el presente? ¿y dónde encontrarlo? añadió el anciano sí, dime dónde puedo encontrar el presente me gustaría pero no tengo el poder de hacerlo nadie puede encontrar el presente de otra persona el presente es un regalo que te haces a ti mismo y solo tú tienes el poder para descubrirlo. decepcionado el joven por la respuesta del anciano se fue cuando el muchacho se convirtió en un adulto decidió encontrar el presente por sí mismo leyó revistas periódicos y libros habló con amigos y familiares buscó en internet incluso viajó por todas partes del mundo buscando una respuesta en cada persona que encontraba sin embargo por más que se esforzó no encontró a nadie que pudiera decirle que era el presente con el tiempo se sintió tan cansado y frustrado que simplemente renunció a la búsqueda finalmente el joven entró a trabajar en una empresa local quienes lo rodeaban consideraban que su desempeño era bueno pero él sentía que le faltaba algo mientras estaba en la oficina pensaba en dónde preferiría trabajar o en lo que haría al llegar a casa su mente siempre divagaba durante las juntas y cuando conversaba con sus amigos también se distraía en la comida sucedía lo mismo ni siquiera percibía el sabor de los alimentos en el trabajo cumplía con sus obligaciones pero sabía que podía desempeñarse mejor que no estaba dando todo de sí y pensaba que no valía la pena lo que hacía luego de un tiempo el joven se dio cuenta de que no era feliz trabajaba duro y cumplía con sus obligaciones normalmente llegaba a tiempo y creía que actuaba a su máxima capacidad esperaba que lo promovieran quizá eso lo haría más feliz un día se enteró de que no lo habían considerado para un ascenso que pensaba le correspondía el adulto joven se molestó no entendía por qué lo habían ignorado para la promoción se esforzó por no manifestar su ira en el trabajo pero no pudo controlarla y el sentimiento empezó a consumirlo conforme iba creciendo su ira la calidad de su trabajo disminuía ante quienes lo rodeaban aparentaba que el ascenso no le importaba pero en el fondo empezó a albergar dudas sobre sí mismo ¿tengo lo necesario para lograr el éxito? la vida personal del joven adulto no era mucho mejor no había podido superar la ruptura de su noviazgo y se preguntaba si encontraría el amor verdadero o si llegaría a formar una familia algún día pronto empezó a inquietarse su vida parecía una serie de cabos sueltos proyectos inconclusos una sucesión de metas y sueños inalcanzables sabía que no estaba a la altura de su promisoria juventud cada día volvía del trabajo un poco más cansado y desilusionado nunca se sentía satisfecho con lo realizado pero no sabía qué hacer pensaba en su juventud en los días en que la vida parecía sencilla pensaba en las palabras del anciano y en la promesa del presente sabía que no era tan feliz ni tan exitoso como habría querido ser tal vez no debió abandonar su búsqueda del presente había pasado mucho tiempo desde la última vez que habló con el anciano se sentía avergonzado de lo mal que le respondió la última vez y se resistía a volver para pedirle ayuda finalmente llegó a sentirse tan descontento en su trabajo y con su vida que supo que debía hablar nuevamente con el anciano al anciano le dio mucho gusto verlo de inmediato percibió el desgano y la desdicha del joven y le pidió que le contara qué sucedía el joven adulto le habló sobre sus intentos fallidos por encontrar el presente y sobre cómo había renunciado a su búsqueda también le contó los problemas que lo agobiaban en ese momento para su sorpresa las cosas no parecían tan graves en presencia del anciano el joven y el anciano pasaron momentos maravillosos hablando y riendo el joven adulto se dio cuenta de cuánto disfrutaba estar con el anciano se sentía más feliz y vigoroso en su presencia se preguntaba por qué el anciano parecía más vivaz que las demás personas que le conocían qué lo hacía tan especial me siento me siento muy bien cuando estoy contigo le dijo el joven tiene algo que ver con el presente todo tiene que ver con él desearía encontrar el presente y encontrarlo el día de hoy no estaría nada mal el anciano rió y le dijo para encontrar el presente piensa en los momentos en que fuiste más feliz y exitoso tú ya sabes dónde encontrar el presente solo que no eres consciente de ello cuando dejes de esforzarte te será más fácil descubrirlo de hecho será obvio finalmente el anciano sugirió ¿por qué no dejas un tiempo tu rutina y te das permiso de que la respuesta llegue a ti mismo de forma natural siguiendo el consejo del anciano el joven adulto fue a pasar un tiempo en las montañas en la cabaña de un amigo que le ofreció en la soledad del bosque el tiempo parecía correr más lentamente y la vida tomó un nuevo cáliz el joven emprendía largas caminatas y reflexionaba sobre su vida ¿por qué mi vida no es como la del anciano? aunque el anciano era modesto el joven adulto sabía que había sido muy exitoso empezó en los puestos más bajos de una empresa muy respetada y llegó hasta la cima también ayudó a su comunidad de muchas maneras el anciano tenía una familia sólida y afectuosa y muchísimos amigos fieles que lo visitaban con frecuencia poseía un magnífico sentido del humor y una sabiduría que los demás disfrutaban y respetaban sobre todas las cosas mostraba una tranquilidad que el joven rara vez había experimentado y tiene la energía de alguien con la mitad de su edad pensó sonriendo el anciano era sin lugar a dudas la persona más feliz que él había conocido que era aquel presente que le daba al anciano tantas virtudes mientras el joven recorría kilómetros y kilómetros alrededor del lago reflexionaba sobre lo que sabía del presente es un regalo que uno se da a sí mismo lo sabía con certeza cuando era más joven simplemente lo había olvidado no obstante su mente volvía a sus fracasos recordaba el lugar exacto donde estaba cuando se enteró de que no había obtenido el codiciado ascenso en el trabajo era como si hubiese sucedido ayer todavía estaba molesto mientras más pensaba en ello más lo mortificaba la idea de volver al trabajo entonces cayó en la cuenta de que había oscurecido y regresó apresuradamente a la cabaña una vez dentro encendió la chimenea para protegerse del frío y vio algo que antes no había notado al mirar el fuego admiró por vez primera la magnífica chimenea de la cabaña estaba hecha de piedras grandes unidas por una mínima cantidad de cemento alguien las había elegido cincelado y colocado primorosamente ahora que era consciente de eso podía apreciar y disfrutar lo que había estado frente a él todo este tiempo quienquiera que hubiera construido la chimenea era más que un albañil era un artista cuando el joven reparó en la extraordinaria construcción de la chimenea pensó en cómo se habría sentido el albañil mientras trabajaba debió de estar completamente absorto en su actividad era obvio que no se había distraído con frecuencia por lo tanto su trabajo era excepcional era improbable que hubiera pensado en un antiguo amor o en la cena de esa noche porque sus pensamientos seguramente no se desviaron hacia lo que haría una vez que terminara o lo que preferiría hacer en ese momento gracias a la construcción una obra de arte el joven adivinaba que el albañil había tenido éxito se había concentrado exclusivamente en la actividad que realizaba ¿qué había dicho el anciano? para encontrar el presente piensa en los momentos en los que fuiste más feliz y exitoso el joven rememoró la conversación acerca de la manera como cortaba el pasto cuando era un niño recordó lo mucho que se concentraba en cortarlo sin permitir distracción alguna cuando estás totalmente inmerso en lo que haces tu mente no divaga y eres más feliz había dicho el anciano estás absorto solo en lo que sucede en este momento el joven advirtió que no se había sentido así en mucho tiempo ni en el trabajo ni en otra parte pasaba mucho tiempo molesto por el pasado o preocupado por el futuro el joven adulto recorrió con la vista el interior de la cabaña miró el fuego otra vez en ese instante no pensaba en el pasado ni estaba ansioso por lo que pudiera ocurrir en el futuro simplemente apreciaba el lugar donde estaba y lo que hacía entonces sonrió se dio cuenta de que se sentía bien simplemente estaba disfrutando lo que hacía disfrutar del momento presente súbitamente cayó en la cuenta por supuesto ya sabía qué era el presente qué había sido siempre y qué era ahora el presente no es el pasado ni el futuro el presente es el momento presente el presente es ahora el joven no pudo reprimir una sonrisa era tan obvio respiró profundamente y se relajó miró la cabaña y la apreció de manera distinta salió y observó la silueta de los árboles contra el cielo nocturno la nieve sobre las montañas distantes vio el temprano reflejo de la luna en el lago y escuchó el canto nocturno de las aves en ese momento advirtió muchas cosas que habían estado frente a él todo el tiempo pero que antes no había visto ni percibido se sentía más tranquilo y más feliz de lo que había estado en mucho tiempo no se consideraba un fracasado mientras más pensaba en el presente más cobraba sentido estar en el presente significa concentrarse en lo que está ocurriendo precisamente ahora y valorar los regalos que recibimos en este instante se percató de que cuando estaba en el presente era más consciente y se concentraba mejor en lo que hacía en esos momentos era como el artista albañil que había construido la espléndida chimenea ahora comprendía lo que el anciano trató de decirle desde niño cuando estás presente te sientes más feliz y eres más exitoso a la mañana siguiente el joven despertó renovado apenas podía esperar para contarle al anciano su descubrimiento mientras se vestía le sorprendió la energía que lo inundaba recordó cómo se había sentido la noche anterior había hecho su descubrimiento al concentrarse en el lugar en el que se hallaba y en lo que estaba haciendo no pensaba en nada más estaba contento por haber ido a pensar a las montañas y a la soledad pues ellos habían sido sus maestros se recordó que en ese momento debía estar en el presente respiró profundamente y recuperó la sensación de tranquilidad es sorprendente cuán sencillo es y qué rápido funciona pensó entonces arrogó la frente y se preguntó es posible que sea tan simple después de toda una vida tan complicada no en el trabajo las cosas parecen complicadas es suficiente estar en el presente para ser más feliz y más exitoso tenía que admitir que a él le estaba funcionando por el momento sin embargo mientras se preparaba para partir surgieron nuevas preguntas cómo funciona el presente cómo es que funciona cuando nuestras circunstancias no son tan agradables como estar en una magnífica cabaña en la montaña una cosa es una situación buena y otra una situación mala y cuál es la importancia si es que la tienen el pasado y el futuro para qué sirven mientras se dirigía a la casa del anciano el joven descubrió que tenía muchas preguntas que hacerle cuando el anciano vio al joven adulto acercarse con una amplia sonrisa y la mirada despejada gritó te ves como si hubieras encontrado el presente lo hice exclamó el anciano sonrió satisfecho sabía que el joven hallaría su camino ambos disfrutaron el momento entonces el anciano dijo dime cómo sucedió bueno en cierto momento me sentí más feliz y me di cuenta de que no estaba pensando en lo que me había ocurrido en el pasado ni estaba ansioso por lo que pudiera suceder en el futuro de pronto advertí lo evidente el presente el regalo que uno se da a sí mismo es precisamente eso el momento presente ahora comprendo que estar en el presente significa concentrarse en lo que sucede exactamente ahora el anciano dijo eso es cierto en dos sentidos el joven no escuchó y siguió hablando yo estaba en una situación buena cuando encontré el presente estaba en la cabaña de mi amigo en las montañas luego dijo con vacilación me preguntaba qué provecho tienen tiene estar en el presente cuando nos encontramos en una mala situación el anciano respondió con una pregunta cuando hallaste el presente pensabas en las cosas buenas o en las malas de ese momento en las buenas a pesar de que algunas otras no lo eran tanto yo sabía que estaba en un lugar hermoso disfrutando de la tranquilidad considera esto dijo el anciano aún en las situaciones más difíciles concentrarnos en lo que está bien en el momento presente nos hace más felices y nos da la energía y confianza necesarias para enfrentar lo que está mal hoy vuelvo a repetirte aún en las situaciones más difíciles concentrarnos en lo que está bien en el momento presente nos hace más felices y nos da la energía necesaria para enfrentar lo que está mal hoy estas palabras sorprendieron al joven entonces estar en el presente significa concentrarse en lo que es en este instante el joven continuó y también concentrarse en lo que está bien en este momento correcto dijo el anciano eso tiene sentido cuando estoy en una situación mala normalmente me concentro en lo que está mal y me deprime y desalienta muchas personas hacen eso dijo el anciano en realidad casi todas las situaciones son una combinación de lo bueno y lo malo todo depende de cómo las veas mientras más te concentras en lo malo menos energía y confianza tienes por eso es importante que en las situaciones entre comillas malas busques lo bueno aunque sea difícil aprécialo y avanza a partir de ahí mientras más aprecias lo que está bien en el momento presente más feliz serás te vuelves una persona más relajada y se te facilita permanecer en el presente y si el presente es muy doloroso como cuando perdemos a un ser querido preguntó el joven el dolor replicó el anciano es la diferencia entre lo que es y lo que quieres que sea el dolor en el presente como todo lo demás cambia constantemente viene y va y por lo tanto es una mentira cuando permaneces totalmente en el presente el cual es permanente y has padecido el dolor y te sientes desgastado por él puedes empezar a buscar lo que está bien y capitalizarlo el joven empezó a tomar notas para recordar lo que estaba descubriendo y dijo ¿por qué siento que lo que he aprendido hasta ahora es sólo la punta del iceberg y que hay mucho más bajo la superficie? porque apenas empiezas a percibir todo lo que está esperándote afuera y como encontraste el presente por ti mismo y pareces ansioso por saber por saber más voy a compartir lo que sé el joven le dijo que se sentiría muy agradecido y el anciano continúa es importante experimentar situaciones dolorosas aprender de ellas y no distraernos con otra cosa estar en el presente significa eliminar las distracciones y prestar atención a lo que importa ahora tú creas tu propio presente ahora a través del objeto de tu atención vuelvo a repetirte estar en el presente significa eliminar las distracciones y prestar atención únicamente a lo que realmente importa ahora tú creas tu propio presente a través de lo que pones tu atención el joven dijo entonces aún en las situaciones difíciles debo ignorar las distracciones que me apartan del presente piensa en ejemplos de tu propia vida dijo el anciano hace un momento dijiste que tienes dificultades en el trabajo y con tu antigua relación sentimental pregúntate si en el trabajo te distraías frecuentemente o si prestabas total atención a lo que importaba en ese momento piensa en tu vida personal qué qué tan presente estabas cuando convivías con tu novia era ella lo suficientemente importante para ti como para que le dedicaras tu atención incondicional cuando estaban juntos en las relaciones tienes que concentrarte en la totalidad de la persona si eres consciente de sus características buenas y malas puedes manejar cualquier problema sin dejar sin dejarte distraer en vez de darte ejemplos sobre cómo utilizan otras personas el presente para ser más felices y exitosas es mejor que lo descubras por ti mismo en las siguientes semanas antes de irme dijo el joven adulto puedo preguntarle sobre el pasado y el futuro más adelante abordaremos ese tema importante por ahora quedémonos solamente en el presente al permanecer en el presente y concentrarte en lo que importa únicamente en este instante en este momento descubrirás muchas otras maravillas el joven confiaba en que el anciano era más sabio que él de modo que dejó de preocuparse por el pasado y el futuro tan pronto como lo hizo se sintió mejor el joven sonrió estaba seguro de que enfrentar el hoy era más simple y fácil se sentía más calmado y con mayor confianza sabía que si lograba estar en el presente sólo durante ese día podía volverlo a repetir al día siguiente antes de irse el joven escribió un resumen de lo que había aprendido hasta este entonces sobre el presente concéntrate en lo que está ocurriendo ahora aprecia lo bueno de la situación y capitalízalo presta atención a lo que realmente importa ahora el joven agradeció al anciano y dijo que esperaba estar listo para regresar al trabajo y aplicar lo que había descubierto sabía que eso significaba tomar conciencia de lo bueno y lo malo de una situación presente y que con eso vencería los obstáculos que le impedían tener mayor éxito a la semana siguiente en el trabajo el joven revisó las notas que había tomado en sus conversaciones con el anciano luego se sentó a terminar a terminar una labor que tenía planeada desde hacía algún tiempo y que pospuso porque pensaba que era muy difícil reunir toda la información necesaria entonces se propuso aplicar lo aprendido dedicó unos instantes a estar tranquilo en el presente respiró profundo miró alrededor y apreció lo que era ese instante maravilloso se dio cuenta de que aunque no lo habían ascendido al menos conservaba su empleo el ambiente de trabajo era agradable tranquilo y organizado asimismo podía realizar su trabajo de manera tal que fuera reconocido comprendió que era muy fácil olvidarse de disfrutar lo que tenía en ese momento luego se concentró en lo que era importante sabía que necesitaba avanzar en un proyecto específico y luego acumular energía y confianza para la siguiente tarea empezó a resolver los problemas uno a la vez encontró algunos escollos pero en vez de distraerse y acometer otra actividad permaneció en el presente se concentró exclusivamente en lo que debía hacer en el momento y siguió adelante para su sorpresa terminó en un par de horas aunque era un proyecto menor se sintió satisfecho por haber realizado un trabajo minucioso hace mucho que no me sentía tan bien en el trabajo pensó permanecer en el presente realmente me está funcionando durante las semanas que siguieron el joven se sumergió en el trabajo con intensidad mostrando una concentración que sus compañeros pocas veces habían visto en él antes de poner en práctica lo que había aprendido sobre el presente el joven solía soñar despierto en las juntas sobre los ascensos que deseaba ahora sabía que era importante estar presente para realizar un buen trabajo ese día tenía claro que no sería capaz de permanecer en el presente durante cada momento de su vida pero podía hacerlo durante ese día y luego hacerlo de nuevo al día siguiente y así lo hizo un día a la vez lo que le brindaba un poco más de felicidad y éxito a cada jornada ahora cuando los demás hablaban ignoraba lo que había estado pensando y se concentraba en lo que decían hizo un esfuerzo por participar desafiándose a proponer por lo menos una nueva idea creativa todos los días sus clientes y colegas pronto notaron el cambio su antiguo aire distraído se convirtió en un interés genuino en las necesidades de sus compañeros y en lo que podía hacer para ayudarlos y ayudar a la empresa en su vida personal sus amigos también notaron el cambio escuchaba con más atención lo que decían tal como el anciano lo había hecho con él al principio tuvo que esforzarse mucho para concentrarse en el presente y no dejarse llevar hacia las lamentaciones por el pasado o las preocupaciones por el futuro sin embargo con la práctica le fue cada vez más fácil permanecer en el presente como resultado de este nuevo enfoque su trabajo y su vida mejoraron su ímpetu y compromiso renovados llamaron la atención de su jefe y también la de sus amigos el joven se daba cuenta de que era más probable que lo promovieran si trabajaba mejor y se hacía digno de una recompensa el sentimiento hacia su jefe comenzó a menguar al menos en algunas ocasiones quizá lo más importante fue que encontró a una maravillosa joven con la que empezó a entablar una fantástica relación todo parecía mejorar el joven se sentía más vivo y más dueño de su vida así como más confiado y fuerte y mucho más productivo valoraba lo que tenía prestaba atención a lo realmente importante y sobre todas las cosas lo disfrutaba ahora entendía porque el anciano decía que el presente era el mejor regalo que uno podía darse a sí mismo no obstante justo cuando pensaba que sabía cómo estar en el presente surgió un problema la dificultad empezó cuando tuvo que hacer un trabajo para su jefe con otra persona su compañero de trabajo no se esforzaba y proponía pocas ideas en vez de hablar con él para pedirle su colaboración o contarle a su jefe sobre el problema el joven se hizo cargo del trabajo solo no pasó mucho tiempo antes de que se retrasara y no pudo cumplir con la fecha límite aquel era un trabajo importante y su jefe se mostró decepcionado el joven pensó que había fracasado la confianza en sus nuevas habilidades empezaron a desvanecerse que había fallado pensaba que había estado totalmente absorto en el momento presente abatido se sentó frente a su escritorio con los hombros caídos estaba agotado se preguntó qué haría el anciano en esta situación con muchas dudas el joven regresó a hablar con él el anciano lo saludó calurosamente te he estado esperando el joven comenzó dijiste que estar en el presente me haría más feliz y exitoso en lo que hiciera me esfuerzo en permanecer en el presente y me doy cuenta del bien que me ha hecho pero parece que no es suficiente no me sorprende dijo el anciano para abrazar plenamente el presente debes hacer más que solo vivir en el momento presente y esperaba que lo descubrieras por ti mismo el anciano pidió al joven que le contara su problema y luego dijo reaccion reaccionaste a la falta de apoyo de otra persona asumiendo toda la carga en lugar de enfrentar el problema no me dijiste que habías actuado de manera similar antes si admitió el joven siempre he tenido aversión a los enfrentamientos no me gusta enojarme mi jefe me dijo que por eso se me dificultaba administrar y dirigir esto no solo ocurre en el trabajo mi antigua novia decía que yo ignoraba nuestros problemas ese fue uno de los motivos por los cuales rompimos además de vez en cuando pienso en el ascenso que no tuve en el trabajo no sé por qué me cuesta tanto trabajo dejar eso atrás el anciano dijo quizá esto te ayude es difícil dejar atrás el pasado si no has aprendido de él tan pronto como aprendas y lo dejes atrás el presente emergerá eso me gustó dijo el joven suena muy lógico te molestaría si cambio de tema y te pregunto cómo sabes tanto el anciano rió y dijo bueno trabajé muchos años para una empresa muy interesante y escuché lo que las personas decían sobre su trabajo y sus vidas algunas tenían dificultades y a otras les iba bien pero observé ciertas pautas de comportamiento qué notaste en las que tenían dificultades el anciano conocía la situación que el joven estaba atravesando es interesante que no preguntaras primero sobre las personas a las que le iba bien si es cierto no me enfoqué en lo bueno está bien tal vez quieras analizar por qué lo hiciste sé que tienes dificultades y si quieres podemos comenzar por ahí muchas de las personas que tienen las dificultades más graves se preocupan por los errores que han cometido o por los que temen cometer en el futuro algunas estaban enojadas por algo que les había sucedido en el pasado conozco ese sentimiento comentó el joven las personas a las que les iba bien se concentraban en su trabajo siempre cometían errores como todos pero aprendían de ellos los dejaban atrás y seguían con su vida y no hablaban sobre lo que estaba mal me parece que en vez de aprender de tu pasado prefieres ignorarlo muchas personas evitan mirar al pasado porque no quieren que los perturben el presente dicen cosas como mis experiencias me trajeron hasta donde estoy no se preguntan dónde estarían si hubieran aprendido la lección de su pasado como resultado aprenden poco o nada entonces al igual que yo siguen cometiendo los mismos errores dijo el joven en esas áreas su presente es igual a su pasado bien dicho respondió el anciano cuando no utilizas tus sentimientos sobre el pasado para aprender de tus experiencias pierdes la alegría del presente una vez que has aprendido del pasado es más fácil disfrutar del presente aunque es cierto que no debemos vivir en el pasado pues entonces no viviríamos en el presente es importante utilizarlo para aprender de nuestros errores y si nos fue bien en el pasado analizar por qué y capitalizar nuestros éxitos el joven estaba algo confundido y preguntó cuando cuando hay que estar en el presente y cuando debemos aprender del pasado buena pregunta contestó el anciano tal vez esto te ayude siempre siempre que te sientas desdichado o abatido en el presente es el momento de aprender del pasado o planear para el futuro solo hay dos cosas que pueden impedirte el goce del presente tus pensamientos negativos sobre el pasado o el futuro conviene que lo consideres primero lo que piensas sobre el pasado y más tarde hablaremos del futuro entonces cada vez que siento que algo interfiere con mi goce del presente y mi bienestar debo analizar el pasado y aprender de él correcto confirmó el anciano el mejor momento para aprender es cuando quieres que el presente sea mejor que el pasado cuando te sientes molesto o tienes pensamientos negativos respecto del pasado que interfieren con el presente debes darte un tiempo para darte cuenta y hacer consciente lo inconsciente en otras palabras aprender porque el mejor momento para aprender es cuando siento algo negativo porque puedes aprender de tus sentimientos y qué debo hacer para aprender la mejor manera que conozco es que te formules tres preguntas y las respondas de la forma más honesta y realista que puedas la primera pregunta es qué ocurrió en el pasado la segunda qué aprendí de ello y la tercera qué puedo hacer diferente ahora en otras palabras dijo el joven debo recordar un error que cometí y pensar cómo evitarlo ahora sí pero no seas demasiado duro contigo recuerda que hiciste lo mejor que podías en ese momento ahora que sabes más puedes actuar mejor sé gentil contigo mismo entonces cuando nos conducimos de la misma forma obtenemos los mismos resultados y si actuamos diferente logramos distintos resultados como diría Einstein en efecto asintió el anciano lo mejor de todo es que mientras más aprendas del pasado menos remordimientos y más tiempo tendrás en el presente mientras más aprendas del pasado menos remordimientos y más tiempo tendrás en el presente cuando se despidió el joven había tomado muchas notas entre ellas considera lo que sucedió en el pasado aprende algo valioso de ello utiliza lo que aprendiste para mejorar el presente no puedes cambiar el pasado pero sí puedes aprender de él cuando enfrentes una situación parecida puedes actuar de otra manera y disfrutar un presente más feliz y exitoso a la mañana siguiente camino del trabajo el joven reflexionó sobre lo que había dicho el anciano ese día se esforzó en permanecer totalmente concentrado en el momento presente y buscó oportunidades para aprender del pasado cuando el mismo compañero evadió sus responsabilidades el joven le manifestó su preocupación al principio esa persona se molestó y rechazó los reclamos del joven pero cuando concluyeron la reunión se sintió feliz de que hubieran sido honesto con él comprendió la necesidad de terminar adecuadamente el trabajo y dijo que estaba ansioso por hacerlo se dio cuenta de que en lugar de evadir y hablar con la verdad lo hacía libre el joven se sintió satisfecho por haber aprendido de su experiencia pasada y por haber actuado de modo diferente en el presente en las siguientes semanas capitalizó lo que había aprendido y se volvió más eficiente en el trabajo sus relaciones con sus compañeros también mejoraron como resultado su jefe le encomendó más responsabilidades y lo ascendió en su vida personal la relación con la mujer con la que cada vez pasaba más tiempo siguió creciendo hasta convertirse en algo muy importante para ambos durante algún tiempo siguió progresando sin embargo debido a las mayores exigencias de tiempo que el nuevo puesto laboral le implicaban cada vez le era más difícil lograr un equilibrio en sus actividades el joven frecuentemente respiraba hondo y se preguntaba en el momento presente se concentraba en el momento presente eso era de gran ayuda pero cada mañana tenía más y más y más trabajo con el nuevo puesto que él tan tanto había deseado no había establecido un horario cotidiano ni sabía por dónde empezar pasaba de un proyecto a otro dedicaba más tiempo a cosas irrelevantes y descuidaba otras más urgentes al cabo de un tiempo perdió el control de la situación cuando su jefe se lo hizo notar el joven no pudo sino alzar los brazos en señal de impotencia ante el muchísimo trabajo y el poco tiempo para realizarlo su jefe empezó a preguntarse si la promoción del joven había sido acertada desalentado e inseguro acerca de lo que debía hacer el joven volvió al anciano ¿cómo estás? preguntó el anciano el joven rió nerviosamente y le dijo a veces bien otras no tanto entonces le contó sus problemas no comprendo dijo el joven he estado totalmente inmerso en el presente todos comentan de mi capacidad para concentrarme intensamente en lo que hago me he esforzado en aprender del pasado sin distraerme con remordimientos utilizo lo que he asimilado y mi desempeño mejor pero no puedo con todo quizás el puesto es demasiado para mí el anciano negó con la cabeza en este momento tal vez lo sea pero no te das cuenta de que existe un último elemento del presente que no has descubierto aún si estás aprendiendo del pasado y utilizas esas lecciones para mejorar el presente observo que al vivir completamente en el presente aprecias más el mundo que te rodea y eres más eficiente en él estás haciendo grandes progresos sin embargo lo que no has comprendido es la importancia del tercer elemento el futuro pero cuando vivo demasiado en el futuro me siento angustiado dijo el joven sé que cuando pienso en la casa que quiero comprar en los ascensos que espero recibir o en la familia que deseo formar no estoy viviendo en el presente además me siento perdido el anciano le dijo aunque no es conveniente estar en el futuro pues nos perdemos en la preocupación y la ansiedad es importante planear para el futuro aparte de tener buena suerte la única forma de hacer que el futuro sea mejor que el presente es planearlo además la buena suerte suele acabarse esto ocasiona complicaciones más graves y muchos problemas por solucionar no puedes depender de la buena suerte el planeamiento para el futuro reduce el miedo y la incertidumbre porque estamos trabajando en nuestro éxito futuro sabemos que hacemos sabemos qué relación hay entre planear para el futuro y estar en el presente el anciano respondió cuando estás preparado para el futuro puedes disfrutar con más tranquilidad del presente al planear nos liberamos de la constante preocupación sobre qué hacer cada día es un mapa que nos permite concentrarnos en lo que necesitamos hacer en el presente para producir el futuro que queremos entonces si planeamos el futuro podemos permanecer más plenamente en el presente si puedes pensarlo de esta manera nadie puede predecir ni controlar el futuro sin embargo mientras más planees en función de lo que realmente quieres menos angustiado estarás en el presente y mayor certeza tendrás sobre el futuro el anciano continuó la falta de planeación tanto en el trabajo como en la vida personal es la causa más común por la que no alcanzamos nuestros sueños y metas entonces ¿cuándo debo planear para el futuro? siempre que quieras que el futuro sea mejor que el presente y cuál es la mejor forma de hacerlo dijo el joven planteándote estas tres preguntas cómo sería un futuro maravilloso qué planes tengo para lograrlo y qué estoy haciendo hoy para lograrlo que lo sea Gracias.